El primer día de la jornada de vacunación anti-COVID para personas de 60 años y más tuvo un resultado aceptable. Fluidez, baja afluencia y mejor organización. En el distrito León MX, que es uno de los 15 centros de vacunación que se pusieron a disposición de la ciudadanía, el reloj marcaba las 8 de la mañana cuando abrió para ingresar la aplicación de su vacuna y fue un proceso más rápido, sin las garfilas, sin asolearse tanto y mucho menos tiempo de espera. Algún pero en este punto de vacunación fue que la gente no sabía por dónde acceder, ya que existían señalamientos pocos. Pese a que la del área de la feria en esta ocasión sí operó el formato drive-thru, el número de vehículos fue mínimo. No hubo largas filas y todo el tiempo se tuvo una movilidad fluida. Cuando el reloj marcaba las 11, el corte, por parte de la Secretaría de Salud de Guanajuato, las sedes en donde mayor afluencia de personas hay es en Nuevo Valle de Moreno, Deportiva León 1 y Velaria de la Feria. Mientras que en el punto en donde mayor dosis se aplicaron fue en la Velaria 856, Clínica IMSS-T1 con 450 y Poliforum con 400 dosis. Para Noti13, Fabián Luna.